¿Qué es el consulado mexicano? 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 Queremos nosotros desde este lado recalcar que no caigamos en ese cuento y que defendamos los verdaderos hechos que fue un acto criminal en donde ahora se quieren lavar las manos. Los medios de comunicación ahorita ya están en complicidad con ellos y ya están tratando de envolvernos en esa mentira. Están haciendo creer que los normalistas, los estudiantes, tienen nexos con grupos guerrilleros. Cosa que no es cierto tampoco, cosa que no es cierto y vaya para que quede claro y recalcar lo que estoy diciendo. Nosotros también nos atenemos a pruebas y a hechos. Aquí tenemos a un compañero egresado de la Universidad de Ayotzinapa en que nos va a dar su testimonio. Compañero, ¿qué nos puede decir al respecto de lo que ha pasado en Ayotzinapa? Y díganos su nombre y de dónde viene. Mi nombre es Alfredo Baldovino, soy del estado de Guerrero, egresado de la generación 82-86. Y realmente recordando desde los años 80 del gobierno corrupto de Rubén Figueroa Figueroa, es una cosa que siempre se han querido desaparecer las normales rurales. ¿Por qué? Porque siempre se les ha negado el derecho de expresión a los estudiantes. Entonces, ¿cómo se pueden exigir buenos mentores de la educación cuando el mismo gobierno no apoya? Cuando el mismo gobierno reprime a los futuros mentores de la educación. No es justo que mientras un político y sus achichincles estén comiendo en buenos restaurantes, estén durmiendo en buenas camas, un estudiante de Ayotzinapa o un estudiante de la República Mexicana esté durmiendo en el suelo. Entonces, ¿cómo es posible que en la mañana se les dé de desayunar un pedazo de pan con una taza de café negro? Al mediodía se les da de comer tres tortillas y un plato de frijoles, que a veces hasta cedos están. En la noche se les vuelve a repetir lo mismo, una taza de café, un plato de frijoles y tres tortillas. Entonces, es injusto que mientras el gobierno corrupto se queda con todo el dinero que les pertenece a los estudiantes, los estudiantes estén sufriendo varias privaciones. ¿Por qué? Porque no se les otorga lo que verdaderamente se ganaron al pasar un examen de oposición para poder ser becados en la normal de Ayotzinapa. Entonces, yo pienso que es injusto lo que el gobierno está haciendo, porque yo lo viví en carne propia como egresado de Ayotzinapa. Entonces, no nada más la normal de Ayotzinapa supra represiones, la de Tenería del Estado de México, la de Campeche, la de Tamazulapa, Oaxaca, la de Amilcín y Morelos. Todas las normales rurales siempre han sido reprimidas por el gobierno corrupto. ¿Por qué? Porque se les ha negado una libertad de expresión. Una libertad de expresión que tenemos derecho todos los mexicanos y no nada más los estudiantes. Entonces, compañero, yo pienso que es ahora el momento preciso para parar la corrupción en México y para hacer valer nuestros derechos, nuestra libertad de expresión y exigir lo que verdaderamente se han ganado todos los estudiantes de Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque tienen derecho a una educación digna, no a una educación que están mendigando, porque no la están mendigando. Tienen derecho porque pasaron el examen. Entonces, ¿en qué se basa el gobierno para decir que un estudiante, que un estudiante verdaderamente de padres pobres, que no tienen derecho, no tienen derecho a tener una buena alimentación, a obtener lo que se ganaron para su material didáctico, para sus prácticas docentes? Entonces, es mentira, compañeros, es mentira que el gobierno quiera apoyar, porque nunca ha apoyado. Desde los años 80 que yo pertenecía a la normal de Ayotzinapa, el gobierno nunca ha apoyado nada, nunca ha apoyado nada. Al contrario, lo que se ha sufrido son siempre puras represiones por parte del gobierno, del Estado y de la República. Eso es todo, compañeros. Es mentira que digan que los estudiantes tienen nexos con los narcotraficantes, que tienen nexos con este, con este otro. Es mentira porque son hijos, son hijos de padres pobres que no tienen para ir a una buena universidad. Es mentira, compadres, es mentira, es una vil mentira. Y es ahora, como les he dicho, parar todas las maniobras corruptas del gobierno del Estado de México y todos sus tachichincles. ¿Por qué? Porque ellos comen, como les digo, en unos buenos restaurantes cuando un estudiante de Ayotzinapa se está muriendo de hambre. Es ahora, y los exhorto, a que levantemos la mano y digamos que en cualquier lugar del mundo Ayotzinapa está presente y levantemos la voz y sigamos en la lucha, compañeros, hasta que seamos escuchados por el gobierno corrupto. Muchas gracias. Déjenme comentarle algo rápidamente. ¡Viva Ayotzinapa! ¡Viva Ayotzinapa! ¡No están con Ayotzinapa! ¡No están solos! 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 Déjenme decirle algo rápido. En el informe de gobierno, ellos lo manipularon a su manera en donde ellos no tienen ninguna responsabilidad, pero nosotros también pedimos el encarcelamiento de Ángel Aguirre, así como el alcalde. Están haciendo una difusión, una manipulación de información en donde definitivamente ponen a los estudiantes como vándalos y con nexos con el narcotráfico y con grupos guerrilleros. Que esto quede claro. No es verdad y aquí está el señor que viene egresado de la universidad de allá de la escuela de Ayotzinapa. ¿Cierto, compañero? Es mentira que los estudiantes tengan nexos con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque nada más lo están usando como un argumento para bloquear todas las investigaciones. Y yo pienso que si el gobierno del Estado de México y el alcalde de Iguala son culpables, los culpables deben de pagar, no los estudiantes ni los padres. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno ha ocasionado todo esto, bloqueando, como ya les dije, la libertad de expresión de todo el pueblo mexicano, no nada más de los estudiantes. Si el gobierno es corrupto y el gobierno tuvo la culpa, que el gobierno pague. Muchas gracias, compañeros. ¡Ayotzinapa vive! ¡Ayotzinapa vive! ¡Ayotzinapa vive y vive! ¡Viva y sigue! ¡Ayotzinapa vive y vive! ¡Viva y sigue! ¡Viva y sigue! ¡Ayotzinapa vive! ¡Ayotzinapa vive! ¡Ayotzinapa vive! ¡Adiósinapa vive! ¡Adiósinapa vive! Gracias por ver el video.